hola que tal bienvenidos a este juguemos a ghost of tsushima estamos a punto de terminar la historia secundaria de norio el monje y nos quedan dos historiales para terminar todo lo que es la historia general del juego vamos a ver que la verdad creo que hay más pero te doy lo que sea no voy a lastimarte hablabas a favor de los mongoles te pagan bien por tus servicios si nos resistimos nos matan pero el hermano del guardián cambiará las cosas que sabes tenorio nos guiará a la victoria puedo llevarme a donde está el guardián de tsushima pero es la última misión de acuerdo de lo que tengo entendido vamos no rio sabe que ayudan a los mongoles hasta que recuperemos el templo de cedro nos dijo que cooperemos para que no sospecha eso no es propio de norio de verdad pero usted lo inspira siempre habla de lo que aprendió del fantasma traje al fantasma no rio está dentro para la puerta principal para llamar su atención enviaremos grupos por los flancos cúbranse con los árboles señor saca y amigos denme un momento para hablar con el señor saca y escala llegó justo a tiempo por aquí oí que quieres recuperar el templo de cedro entrenamos duro están listos veo caras conocidas de akashima envié mensajeros al templo kushi pero nadie vino después de todo lo que hicimos podemos liberar el templo de cedro sin ellos de adonados crees que serán capaces de recuperar el templo podemos hacerlo solos y arriesgar sus vidas el templo de cedro será un ejemplo para todos en tsushima los que formen parte del ataque serán mensajeros de la esperanza no es nuestro mensaje la victoria tiene que ser de ellos cuando partimos no rio al alba mi señor iremos al templo de cedro junto al fantasma cuando capturó el castillo khaneda lo hizo sin ayuda de los samuráis debió tener dudas durante el ataque no creí que venceríamos hasta que lo logramos así me siento sin mi hermano y sus hombres a mi lado ojalá en yo estuviera con nosotros está su espíritu lo vi un muerto no sé pero si está vivo hay que ver tienes partidarios no rio recuerdan al guardián y saben que marchamos al templo de cedro tienen suerte de tenerte deberíamos salir del camino por aquí es como muy obvio que vamos para allá el templo está delante después de los cedros tienen algún monje como rehén no por eso les dije que cooperaran así habría menos riesgos al atacar bien pensado estamos cerca respira norio no puedes pelear si no respiras como se dio cuenta ya te conozco lo suficiente amigo mío ya nos tardamos bastante llegas como dos minutos corre son los de es bueno contar con la ayuda de kushi el templo de cedro akashima y kushi están unidos irás por la puerta principal si llamaré la atención de los mongoles para rodearlos y yo a donde mi señor aunque sea mi plan debería combatir como crea mejor todos síganme no se alejen vamos a ver si lo logramos nadie moría hoy los que caigan vivirán por siempre en la historia sino no a la historia no a la historia jina no 90 minutos logramos logramos 22 20 21 ¡Losón! ¡Losón! No, 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 no. No te preocupes. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Estás malo! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo logramos! El templo es tuyo. La última vez que estuve aquí, mi hermano, Hochi, el Abad, estaban vivos. Hoy, empezarán a renacer. Acompáñenme. Debo comprobar que los mongoles no causaron daños irreversibles. Por aquí, mi señor. Se destruyeron todo acá. ¿Qué? Es complicado. Está completamente destrozado. Lo que los mongoles destruyeron se puede reconstruir. El salón se ve bien por fuera. Está bueno, te va a acertarlo. No dañaron ni robaron nada. ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Norio? Si es su hermano. No está muerto. ¡Uy, no manches! ¡No! ¡Ay, no! Cuando te sacaron de la fosa. Pensé. Qué ruido. Los mongoles. Prometieron dejarte irme. Si les contaba todo. Aquí estoy en yo. Qué ruido. Le cortaron los brazos. Las piernas. Y les dijo todo. Todo el mundo está muerto. Todo el mundo está muerto. Ya no importa. ¡Ay, no! Qué ruido. Ay Dios. Ay Dios. No. Pero no puedo vivir así. Si podrás. Te ruego. Ay Dios. No. Señor Sakai Qué complicado Qué malo Trenas guerras Ya la vida en general es complicado Ay Dios Su nombre es Harsho El que quemó a mi hermano Y le cortó los brazos y piernas ¿Este Harsho está entre los muertos? Aún no Última misión Vamos Norio Tu hermano era el guardián Murió como héroe No fue así Puedo averiguar dónde está ese mongol cobarde Y luego necesito su ayuda La tendrás Cuando la nieve cese Haremos el funeral Uff Dios Estuvo muy buena esta historia No por el Sino todo lo que pasó En ese sentido Bueno Última historia La que sigue Espero que esté bien Cuídense Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video